Y si hablamos de comprar y de vender, tenemos que hablar de la Plaza Abastos. El día 22 de junio se trasladan al nuevo edificio. ¿Qué comporta eso? Comporta un traslado físico única y exclusivamente, comporta un cambio de mentalidad, de estrategia, de hacer nuevas promociones, nuevos horarios, nuevos conceptos de venta, no sea que después se quede todo en un cambio meramente cosmético. El gerente de la Plaza Abastos aborda estas cuestiones para las cuentas claras. El día 22 de este mes la Plaza Abastos cambia de sede. No será un mero cambio formal, será un cambio de filosofía y servicios de venta. Alberto González, gerente del mercado, adelanta el acto de inauguración y, sobre todo, ¿qué habrá en el nuevo mercado? La inauguración queremos que sea una cosa muy lucida, que sea una cosa llamativa y que atraiga a mucha gente para que la gente, después de tanto tiempo hablando de que nos vamos a cambiar, sepa que definitivamente estamos cambiados. A partir de ahí vamos a diseñar una serie de acciones que todavía no tenemos cerradas de cara a mejorar lo que es la hostelería y lo que es la compra en el propio sitio, encarándolo hacia la degustación del producto y una serie de actividades más, y después lo que estamos trabajando es mucho con los propios parceros en cambiar algunos hábitos. El gerente de la plaza detalla que la mudanza comportará otros cambios. Vamos a cambiar el tema de la limpieza en las plazas, vamos a evitar que haya el baldeo, que es una cosa que era incómoda para los clientes. Vamos a hacer que esa gente recicle, que la sala de ventas, lo que le llaman la sala de ventas, esté en otras condiciones. Vamos a hablar de horarios de aprovisionamiento, que se restrinja más de lo que se estaba restringiendo hasta ahora, vamos a hablar de luces en los puestos, vamos a hablar de qué tipo de material tienen que tener, horarios, servicios al cliente... Estamos intentando cambiar muchas cosas porque creemos que es el momento. Uno de los conceptos que deberá tener en cuenta los nuevos placeros es que se impone un cambio de mentalidad en el modelo comercial. Están muy convencidos de que tienen que hacer cambios y cuando hablas con ellos uno a uno lo hacen, pero después en conjunto son más difíciles de llevar. Pero sí que están mentalizados, sí que están cambiando cosas, lo están aceptando de buen grado. En cuanto a las actividades, la gerencia de la plaza trabaja en el modelo. Sí, a ver, va a ser decisivo, se va a reforzar mucho esa área. Pero yo ahora estoy más interesado todavía en el tema de dar mejores servicios al cliente. Me preocupa más eso, antes de empezar a diseñar lo otro, que no lo que son propiamente las actividades. Porque las actividades después, si no estamos apoyados por un cambio de mentalidad en horarios y en otros temas, considero que van a flojear. Y es que en realidad con el nuevo mercado se abre también un montón de expectativas por parte de los eventuales clientes que deberán cumplirse. Cumplirlas y esperemos que ofrecer algo nuevo. Tenemos que modernizarnos en los últimos años. Hemos estado un poco parados, no en el tema de dinamización, quizás que ha sido un tema que se ha seguido trabajando mucho, no en el tema de organizar lo que es la propia concesionaria del servicio a nivel financiero y otras cosas. Pero sí a lo mejor en el tema del trato al cliente, de los servicios que tenemos que darle y de esas novedades que tenemos que incluir. Ahí sí que quizás nos hemos dejado ir un poco y es lo que estamos intentando revertir ahora. El sector del taxi prevé revisar las tarifas. O por lo menos va a estudiar hacer siquiera un incremento del 0,5 o del 1%. ¿Por qué? Porque los combustibles están en una escalada ascendente y prácticamente no está a medio plazo visto un frenazo a esa escalada. Vamos a hablar de ese asunto y vamos a hablar también de la competencia, dicen los taxistas que des leal, de la plataforma o de las plataformas de transporte. La subida generalizada de los combustibles ha pillado también el paso cambiado a los taxistas. Francisco Javier Álvarez, presidente de un colectivo que en la provincia reúne a más de 100 profesionales, adelantó que en una asamblea prevista para junio pueden plantear una subida. Llevan desde el año 2013 con las tarifas congeladas. Debamos desde el año 2013, 14, que se subía la última vez, paradas. Porque, bueno, en momentos no es lo mismo, se lo tengo dicho muchas veces, el problema es la falta de clientes, no es la falta de precios. Si como ya adaptábamos, toda Galicia se adapte a un mismo sistema de horarios, de suplementos, ainda que no unas cantidades, pero sí los mismos suplementos. De que Santiago teña por bicicleta y aquí no, porque todo sea por maletas, para que lo entiendas. O que pretendemos seguramente que en toda Galicia que a noite empece ardez a noite. Porque senón puede ser que aquí alguien o colla e a 9 cuarto sea a tarifa de noite, chegue a Vigo, empece a ardez o a Santiago. E no ave, tarda a media hora, chegue ali, colle un taxi y enda ya a tarifa diurna. Se ali empeza a ardez y aquí a as 9, por decir un ejemplo. Es decir, que se adapten os horarios, os suplementos, esas cousas. La previsión apunta a que se podría solicitar una subida del 0,5% o el 1% porque los costes se están disparando. Además, el presidente de los taxistas se queja de la competencia de plataformas como Uber o Cabify que se ven ahora como una nueva amenaza para la rentabilidad del sector. En Chardá son as comunidades autónomas e os concellos e eles queren as repartir por todas as ciudades. E o gobierno sacou un real decreto urgente para regular eso. Que venieron a aprobar que teñen que traballar o 80% donde as solicitan e unha 30%. Se a sobrepasan unha 30%, pero bueno, que non pidan máis e que non lle den máis. Porque ao final non pode haber tantas como taxis. Aquí hai tres. Pero bueno, teñen varios coches cada empresa. Es decir, aquí o cupo está completo, unha rense. Entón, claro, estas empresas o que queren é traer de Madrid ou de Valencia ou de outro a outro e las fací. E ahora non. Aquí, pues bueno, empresas de autobuses se as teñen e teñen o cupo coberto. Ahora de aquí traballan ben porque solicitan o seu servicio, van con contrato, funcionan ben. Noutras ciudades non, paran unhas esquinas e por señales de GPS, pues, ubican xos coches. É o que non poden facer. Teñen que estar nun garaje, salir con contrato. E é o que se pretende. Que asaia, que funcione legalmente. E os taxis irregulares, teñen moi poucas normas. E claro, e o seu gobierno teñen que regular. Francisco Javier Álvarez recuerda que el taxi sigue sendo un servicio de transporte público. Requisito que as plataformas non cumplen. O taxi en sí é un servicio público. Es decir, nos, por un ejemplo práctico, nos vamos a urgencias e axudamos a unha persona mayor a subir a casa. A incluso a metela nun sofá ou nunha cama. Es decir, o pagar en efectivo. Esas plataformas non permiten un pago en efectivo. Es decir, un taxi é un servicio público que está esperando nunha noite, unha hora ou dúas, para alguén que lle necesite de urgencia. Es decir, a función de servicio público fain un taxi, non non fain unha aplicación. Claro, é moi bonito. Un chico xove que descarga unha aplicación, meto a súa tarjeta, é guau, que guau, descargo aquí, pido, solicito, pago con tarjeta. Pero o 90% da xente nun funciona así, un taxi. Necesito cando lle fai falta nunha emergencia, axúdeme. É un servicio público. En cualquier caso, el presidente de los taxistas urgensanos reconoce que al sector del taxi le hace falta cambio y modernización. En Galicia é un congreto no que me toca en Orense. Temos moi claro que os coches teñen que estar limpios, non poden estar chocados. Temos un sistema de radio taxi por GPS. É decir, eso é fundamental. Non nos podemos quedar fai 20 anos e que os clientes vengan igual. É só temos moi claro que hai que estar perfectamente adaptados para competir. O coste dos combustibles pode suponer hasta un 50% dos gastos fijos do taxi, según a patronal do sector. Más asuntos. Acaba de celebrarse un foro, una jornada, en la Confederación de Empresarios de Orense, onde hemos podido conocer un poquito máis de la economía social e de la incorporación de los trabajadores en ese escenario a las empresas. Se han implicado los empresarios, pero tamén e sobre todo, Cruz Vermella. Esta mañana, por primera vez en Orense, se celebrou o V Foro Empresa Responsable de Cruz Roja, en la sede de la Confederación Empresarial. O objetivo general desta iniciativa é generar un cambio positivo en as pymes gallegas. Este V Foro Empresa Responsable é un lugar de encuentro para empresas e profesionales que, bueno, pues, quieren basar su modelo de conducta empresarial en la responsabilidade social, en la profesionalidade e o talento. Por iso, o hemos titulado así, 100% talento. Asimismo, este foro tamén cuenta con unos objetivos especificos. As ideas principales, bueno, lo que queremos é que as persoas apuesten por o talento, máis allá dos prejuicios, estereotipos e etiquetas que, bueno, pues, el propio mundo laboral e tamén o mundo personal nos impone e nosotros ponemos a los demás. Entón, pues, queremos romper con esas barreras que impiden o acceso ao mercado laboral de moitas persoas que ten moito talento, moitas ganas, moitas competencias e moitas habilidades. O programa se estructurou en tres bloques principales divididos en a parte expositiva, o bloque destinado a establecer unha tertulia e un café networking para cerrar o evento. En primer lugar, Leandro Fernández, formador e coax, foi o encargado de impartir a primeira ponencia denominada Liderazgo Inclusivo, captando talento para lograr resultados. Outra das novedades é que, además de estar dirigido a expertos en empleo, a participación se ha abierto a personas que han tenido dificultades en seu acceso ao mercado laboral. De esta maneira, intercambiaron experiencias e se pusieron encima de la mesa diferentes enfoques. E como todas as semanas, Raúl González nos acerca a Economía de Bolsillo. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablarle de las listas Robinson. Si a usted está un poco aburrido de que le llamen al mediodía o reciba correos de spam publicitario de forma continua, usted puede saber que, además de ejercer sus derechos en la Ley de Protección de Datos, usted también tiene la capacidad, sobre todo en los acuerdos grandes multinacionales, de incluir su nombre e sus datos en una lista Robinson. ¿Qué significa una lista Robinson? Una lista Robinson es una lista donde usted puede formar parte de ella, dando sus datos, que está reconocida por grandes multinacionales de la publicidad como una lista de personas que no deben de ser notificadas, que no deben de ser publicitadas y, por lo tanto, usted puede quedarse fuera de ese mercado publicitario por decisión propia y no sea usted molestado a ese mediodía. Recordarle también que, además de la lista Robinson, usted puede ejercer su derecho de protección de datos en todo momento y, por lo tanto, establecer con las empresas que no le comuniquen a ciertas horas o no le comuniquen nunca actividades publicitarias. Gracias por su atención. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias. A la vuelta de siete días, una nueva edición de Las Cuantas Claras. Les esperamos a todos. ¡Feliz semana, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!